Puedes intentar odiarme y jurar que soy culpable de que todo esto terminó Puedes despertar con otro y decirle que hemos roto, pero sigue vivo nuestro amor Y eso es más fuerte que dejar pasar el tiempo, poner tierra de por medio y separarnos a los dos Somos el uno para el otro y tú lo sabes, ya no encontrarás a nadie que jamás se quiera como yo Te abrace como yo, te bese como yo, que en medio de la calle Y ahora dímelo, ¿qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales? Como yo, como yo, como yo Sé que nos hemos hecho daño, que ninguno ha sido un santo, que cuesta demasiado perdonar Perecimos algo grande, nos quisimos como nadie y eso siempre quedará Cada momento que vivimos era un sueño, cada sitio era perfecto cuando te escuchaba hablar Somos el uno para el otro y tú lo sabes, ya no encontrarás a nadie que jamás se quiera como yo Y ahora dímelo, ¿qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales? No me he acostumbrado a estar sin ti y decirle a todos que no estás, poner buena cara y sonreír Ya dejé enterado mi mejor, pero sé que el tuyo no, seguirás buscando a quien te quiere Y ahora dímelo, ¿qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales? Cono yo, cono yo, cono yo, cono yo Dímelo Dímelo Gracias por ver el video.